¿Cómo son los nacidos el día 18 de enero? Pertenecen al signo capricorniano. Los nacidos el 18 de enero nunca se alejan mucho de su faceta infantil y juguetona. De vez en cuando reciben una reprimenda por ser ingenuos, pero casi nunca se los puede criticar por ser calculadores, avariciosos u oportunistas. Los nacidos este día están en sintonía con todo lo natural y espontáneo de la vida. Les gusta divertirse, pero no son especialmente aficionados a los asuntos de importancia. De hecho, sufren mucho cuando les imponen exigencias de adultos. En consecuencia, el mayor desafío para estos individuos es madurar y aceptar el papel de adulto, conservando su capacidad de ver el lado travieso de la vida en algunas ocasiones. Estos individuos suelen ser padres excelentes. Comprenden instintivamente lo que les gusta a los niños que aún no son adolescentes. Sin embargo, pueden tener muchos problemas con sus propios padres, sobre todo a partir de la adolescencia. Dejar atrás la infancia es a menudo trágicamente difícil para los nacidos en este día, y sus padres deben ser extremadamente sensibles a sus necesidades de transición, evitando cargarlos de presiones de adulto antes de tiempo y sin esperar que dejen de repente sus hábitos infantiles. Tales demandas sólo fomentarán la discordia y plantearán las semillas de la rebelión en ellos. A los nacidos el 18 de enero no les gusta complicarse la vida, pero exigen una gran dosis de emoción y aventura para seguir sintiéndose motivados. Cuando no encuentran experiencias intensas en su vida cotidiana, pueden retirarse a su mundo de fantasías, donde todo está permitido y además todo es posible. Como entonces interiorizan sus alegrías e intereses, por desgracia pueden acabar renunciando cada vez más al mundo exterior, en casos extremos retrocediendo hasta su reino infantil original. Los más evolucionados consiguen primero sublimar y luego proyectar sus fantasías sobre el mundo real, conjurando de este modo las experiencias intensas, pero también desarrollando ideas, creando productos originales o quizás sólo manifestando una concepción y un planteamiento únicos del arte de vivir. En cuanto al amor, estos individuos tienden a atraer a personas más prácticas y sensatas que se sienten gratificadas por el despertar de su propia naturaleza infantil. Una buena relación como esta proporciona inevitablemente una sensación de seguridad para ambos, y por eso se basa mucho en la confianza mutua y las experiencias en común. En términos generales, los nacidos este día pueden ser felices incluso trabajando en ocupaciones mundanas, siempre que dispongan de tiempo libre sólo para ellos y para disfrutarlo como les plazca. Sin embargo, por las razones anteriormente mencionadas, lo mejor que les puede ocurrir es integrar su faceta más caprichosa en un entorno laboral creativo o estimulante. Sin dicho estímulo, estos individuos tendrán problemas de concentración, en especial cuando realicen tareas de carácter repetitivo e incluso pueden ser sorprendidos flagrantemente soñando despiertos. Vayamos ahora con los aspectos concretos de su personalidad. Comencemos con los números y planetas. Los nacidos el 18º día del mes están regidos por el número 9, ya que 1 más 8 suman 9, y por el planeta Marte. El número 9 influye poderosamente en otros números. Cualquier número sumado a 9 resulta ese número. Cualquier número multiplicado por 9 resulta 9, cuando se reducen las cifras a una sola. Y los nacidos el 18 de enero ejercen una influencia similar en quienes les rodean. Debido a las influencias del planeta Urano, que es el regente del signo posterior, Acuario, los nacidos este día deben tener especial cuidado para no asociarse a personas extrañas, engañosas o difíciles, de las que más tarde les puede costar desenredarse. La influencia añadida de Saturno, que es el regente del signo de Capricornio, sobre el planeta Marte, explica una personalidad excesivamente acomodada y vulnerable a la explotación. En cuanto a las cartas del Tarot, la decimoctava carta de los arcanos mayores es la Luna, que representa el mundo de los sueños, las emociones y el inconsciente. Tradicionalmente, la Luna es un símbolo de las fuerzas femeninas y de las emociones. Los significados positivos de esta carta son sensibilidad, empatía y capacidad para comprender las emociones ajenas. Los negativos, volubilidad, emocional, pasividad y falta de autoestima. En cuanto a la salud, los nacidos el 18 de enero deben cuidarse de su tendencia a vivir en un mundo de ensueño, programarse obligaciones sociales regularmente, participar activamente de reuniones familiares y, en general, asumir responsabilidades en el mundo les resultará muy útil para anclarse a la realidad. Deben evitar las drogas que expanden la mente, como los alucinógenos, y contemplar los antidepresivos con extremo cuidado. Seguir una dieta y un método de presentación de las comidas que les permita experimentar con alimentos exóticos y con especias y colores vivos les vendrá muy bien. Solo se recomienda ejercicio entre suave y moderado y se desaconsejan los deportes agresivamente competitivos a los no profesionales. En esencia, es importante que duerman todo lo que necesiten y siempre que puedan dormir la siesta. Consejos finales. La seguridad no es lo que otros le desprecien. Manténgase en contacto con la realidad social de su entorno. Acuérdese de pagar sus facturas. Cuídese de quedarse aislado. Hágase valer en cualquier relación personal. Medite ahora acerca de esta frase. La naturaleza juguetona del universo se refleja en el baile de las estrellas. Puntos fuertes. Son imaginativos, divertidos e individualistas. Puntos débiles. Ingenuos, despistados e inmaduros. Y hasta aquí la descripción para los nacidos el 18 de enero. Si usted ha nacido en este día, muchas felicidades. Si no es su caso, suscríbase al canal para descubrir su predicción en cuanto llegue su día. Además, ofrecemos un servicio de horóscopo diario totalmente gratuito en el canal, para que pueda tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida, día tras día. Hasta la próxima.